Hola y bienvenidos a la gran Humana MX. En este video programa analizaremos cómo ayudar a un niño con síndrome de Asperger. Esta es una pregunta que suele realizarse con frecuencia los docentes y los padres. ¿Cómo ayudar a un niño con síndrome de Asperger, tanto en su vida social como en la escuela? Ahora bien, para responder a esta pregunta vamos a brindar una breve y clara explicación sobre qué es el Asperger y cómo podemos ayudar a los niños y niñas afectados, tanto en clase como en casa y en su vida personal. ¿Qué es el síndrome de Asperger? El síndrome de Asperger es un trastorno neurobiológico que forma parte de un grupo de afecciones denominadas trastornos del espectro autista. La expresión trastornos del espectro hace referencia a que los síntomas de cada uno de ellos pueden aparecer en diferentes combinaciones y en distintos grados de severidad. Dos niños con el mismo diagnóstico, a pesar de tener en común ciertos patrones de comportamiento, pueden presentar una amplia gama de habilidades y de capacidades. Aquí hay dificultades y limitaciones causadas por este desorden neurobiológico. Los varones suelen ser quienes más presentan este trastorno y suelen ser diagnosticados entre los 3 años de edad y los 9. Las características principales pueden mencionarse en 4 grandes áreas, cada una presenta debilidades pero también fortalezas. Número 1. Relaciones sociales. Dificultad para comprender las reglas de interacción social. No suelen compartir sus sentimientos, preocupaciones y se les dificulta desarrollar la empatía. Su fortaleza suelen mostrarse como personas sinceras, objetivas, nobles, fieles y leales. La número 2. Comunicación y lenguaje. Dificultad para iniciar y mantener una conversación. Las frases son breves y literales, en ocasiones pareciendo groseros y les cuesta demasiado conectar con el interlocutor. Su fortaleza poseen un amplio vocabulario técnico, disfrutan de los juegos de palabras y poseen en ocasiones grandes capacidades memorísticas. Número 3. Flexibilidad mental e imaginación. Dificultad para ser flexibles o relajados. Se preocupan por cosas inusuales al punto de obsesionarse. Suelen ser repetitivos en un tema y tienden a ser perfeccionistas. Su fortaleza se hacen expertos en lo que les agrada. Son investigadores por excelencia y se muestran muy fieles a sus áreas de interés. Número 4. Coordinación motora fina. Se presenta retraso motor y torpeza. La 5. Otras áreas que pueden presentar particularidades. Sensibilidad inusual a estímulos sensoriales, a la luz, sonidos y texturas. Aquí vamos a ver consejos para ayudar a un niño con Asperger. A continuación vamos a conocer una serie de recomendaciones enfocadas a ayudar al niño con síndrome de Asperger en áreas que más usualmente se presentan dificultades dentro del centro educativo, las relaciones sociales y el trabajo en el aula. La número 1. Niños con Asperger y relaciones sociales. Se les debe enseñar explícitamente todos aquellos aspectos que la mayoría de personas aprenden intuitivamente. Las relaciones sociales son fundamentales para que estos niños puedan desarrollar sus capacidades y su vida en comunidad. Aquí tienes varias recomendaciones, observaciones y consejos para dar soporte en este ámbito. La salud. 1. Cómo utilizar el tono adecuado a que hay que prestar atención. 2. Qué expresión gestual utilizar. Este tipo de habilidades pueden enseñarse mediante dramatizaciones, donde se acentúen los códigos que debe adquirir. La siguiente. 3. Entablar una conversación. Cómo decir, cederle el turno a una persona. Cuándo es turno de conversar para finalizar una conversación. Cómo saber si otra persona está interesada. ¿Qué temas pueden relacionarse con la conversación y cuáles no son propicios? Se puede utilizar un objeto o señalar que les permita ir orientando las intervenciones de las conversaciones, así como programas televisivos. Siguiente. Mantener una conversación. Se les debe enseñar a determinar cuándo alguien está bromeando. Utiliza metáforas. ¿Y qué decir en ese momento? Detectar cómo se siente la otra persona ante una determinada expresión o reacción. ¿Y qué hacer al respecto? Cómo diferenciar si alguien hace algo a propósito, no por accidente. ¿Y cómo debe responder? Este tipo de destrezas puede desarrollarlas con más facilidad a través del roleplay, que les permita pensar desde el punto de vista de otra persona. Es importante cómo estas experiencias pueden ayudarles en su vida cotidiana. El siguiente es el lenguaje y comprensión oral. Asimismo, pueden presentar una dificultad en la comprensión del lenguaje coloquial, pues tienden a entender la comunicación de forma literal. En consecuencia, se debe utilizar frases más exactas. Por ejemplo, tengo calor y no muero de calor. Además, debe enfatizar nuestros mensajes para que sean comprendidos, usando formas positivas en vez de negativas. Hay que permanecer sentado. Mejor que no debemos levantarnos de la silla. La siguiente es crear un círculo de pares, que les ayude a sentirse más seguridad para acoplarse al grupo. Para esto se requiere, primero, contar con la colaboración y comprensión desde las limitaciones de estas personas, delegar actividades u ocupaciones que les permitan sentirse más relajados y anuentes a interactuar, y a la vez propiciar que los pares sirvan de modelos de aprendizaje de las habilidades específicas, como por ejemplo, cómo hacer un saludo entre amigos, cómo puede utilizar sus manos, cómo puede colocar sus pies y su cuerpo, así como el uso de expresiones faciales acordes a la conversación o ambiente y actividad. La siguiente, paulatinamente puede aumentarse el grado de relación y cooperación. Para ello debe de trabajarse en aspectos como la proximidad física, tolerancia, paciencia, respetar los espacios de retiro es importante, es decir, no forzarlo a mantenerse en grupo. La siguiente, ellos aprenden sus habilidades comunicativas por imitación. Entonación, postura, actitud, sin contar con la intuición necesaria para acoplarla a un determinado ambiente. Por ejemplo, pueden hablarle a niños como si fueran adultos, porque se les enseñó a hablar para comunicarse con sus padres. En estos casos, pueden utilizar grabaciones en que paulatinamente se les muestre cuál debería ser su lenguaje dependiendo de las variables. Y además, propiciar espacios para practicarlas. Puede acompañarse de círculos de pares para apoyarlos, procurando que ellos mismos puedan observar las áreas por mejorar. Se les puede ejemplificar casos donde se habla demasiado, bajo, muy rápido, lento, monótono, etc. La siguiente, las reglas explícitas son vitales para orientar las actividades grupales. Se puede dejar claro cuál es la finalidad del trabajo en grupo. La siguiente es, la conversación debe ser claras, transparentes, sin doble sentido, ironía o cualquier tipo de confusión en el sentido de la frase. Se debe transmitir las ideas sin dejar nada entre líneas, para que puedan entendernos. Se debe dejar sumamente claro el propósito que se desea comunicar. Las explicaciones o instrucciones deben ser simples, cortas, concretas y transmitir despacio. Debemos intentar llamar la atención antes de iniciar la conversación. Procurar que el niño esté cerca y mencionar su nombre. Así disminuye las posibilidades de que se distraiga y no comprenda las explicaciones. Hay que procurar sistematizar las instrucciones de manera que se definan claramente los pasos o puntos a transmitir. Podemos ayudar con claves visuales, dibujos o señales. Enseñarles a detectar cuando se encuentran enfadados o frustrados para definir las conductas no permitidas y las estrategias para canalizarlas. Poseer un protocolo de emergencias con los pasos a seguir en caso de situaciones detonantes y disruptivas. Si debemos hacerles un señalamiento por un comportamiento inadecuado, realicémoslo de forma neutral y siempre dejándoles claro cuál es la manera correcta y las consecuencias. Verifiquemos si comprendió la explicación. No insistamos en entablar contacto visual. 2. Ayudar a un niño con Asperger en la escuela En el ámbito escolar, los niños con síndrome de Asperger pueden presentar varias dificultades y limitaciones específicas. Es por eso que los docentes deben conocer este desorden para poder adaptar algunos criterios para ayudar a niños con Asperger, siempre de la mano de psicólogos educativos y otros profesionales. La misión es que estos niños se integren de la mejor forma posible a las dinámicas de la clase y que puedan seguir los cursos con los mínimos obstáculos posibles, desarrollando algunas de sus virtudes y potencialidades intelectuales. A continuación expondremos varios consejos para este fin. Primero es, procuramos incorporar en su currículo académico los intereses que han manifestado en las personas y utilicemos su fijación por ese tema en diferentes áreas y asignaturas. Por ejemplo, en español podemos dejar que escriba sobre naves espaciales, en matemáticas que saquen las medidas de la nave espacial, y así, cuando termine el trabajo diario, puede dedicarse a su proyecto personal. La siguiente es que ubicémoslo en un lugar libre de distracciones, que pueda sentir que trabaja de forma individual. Orientémoslo con respecto a los materiales que requiera para cada lección, preferiblemente elaborando una lista y colocándola en un lugar fijo, y accesible, preferiblemente que sea un lugar fijo. Establozcamos metas a corto plazo, definiendo claramente la calidad del trabajo que esperamos obtener del niño. Asimismo, informémosle sobre el tiempo que debe emplear en cada actividad, ayudándolo con un reloj destinado solo para él. Podemos utilizar incentivos como recompensa. Recordemos utilizar material visual atractivo siempre. Pectogramas, mapas, diagramas, uso del ordenador, horarios, listas. Cuando el niño inicia el trabajo, establezcamos una señal, por ejemplo, un círculo verde en el pupitre, y un círculo rojo cuando debe terminar. Al elaborar material, introduzcamos palabras claves, símbolos o señalamientos específicos que permitan al niño recordar la información. Cuando evaluamos su trabajo, no autoricemos preguntas abiertas. Siempre que se puede establecer preguntas cerradas que le permitan recordar la información concreta al niño, y facilitémosle las palabras clave o símbolos previamente mencionados. Emplear evaluaciones orales puede facilitar la labor. Asimismo, ofrezcamos tiempo extra para acabar sus labores o exámenes. El material de trabajo debe ser ampliado, y debe indicarse claramente dónde debe colocar las respuestas o la zona de trabajo. Asegurémonos de que cuente con el material de trabajo necesario y organizado. En ocasiones conviene definir los materiales con colores, que representan una determinada materia. Ofrezcamos apoyo al niño con Asperger, con un compañero que le anime a terminar el trabajo, pero tratando de ayudarlo a que sea capaz de hacerse por sí solo. Es importante enfatizar sus habilidades y logros. Presentemos atención a los indicadores emocionales, intentando prevenir posibles alteraciones en su estado de ánimo. Evitemos en lo posible la crítica y el castigo, y sustituyámoslo por el refuerzo positivo, el halago y el premio. Referencias bibliográficas, Durano Moreno del 2005, otra forma de mirar, memorias de un joven con síndrome de Asperger. El otro es Peter Stee, 2008, Autismo, de la comprensión teórica a la intervención educativa. Ahora bien, esto es todo por este videoprograma, espero sus comentarios, por favor, esto es para aumentar el nivel de interacción en el canal, veamos quienes han tenido algún hijo, o un compañero, o conocido con este síndrome, y muéstranos sus experiencias, qué han vivido, qué les ha resultado, para que estos niños mejoren, o estas personas hayan mejorado, y se puedan integrar más a la vida social. Sin otro particular, por el momento nos vemos hasta el próximo videoprograma, no olvides darnos pulgar arriba, y compartiéndonos en tus redes sociales, eso nos ayuda mucho a continuar. Hasta luego. Gracias.